Angelo Manucci ya es oficialmente jugador de la UCB. Esta semana se concreta su inscripción y quedaría bajo las órdenes del técnico Franco Navarro. Sí, muy contento por eso. Agradecido también con Franco, con el profesor, con Richard, que me han dado la oportunidad nuevamente de estar en un equipo profesional. El delantero inició este año los trabajos de pretemporada con el plantel poeta, por lo que está muy identificado con la institución. Bien, bien. Hay un buen grupo, muy buenos jugadores. Entonces, esperemos nada más que se den los resultados. Yo creo que por la capacidad del equipo van a venir los resultados pronto. Se encuentra feliz de regresar al fútbol profesional. La última vez fue el 2008, defendiendo la camiseta Alianza Atlético de Suyana. Angelo Manucci quedaría habilitado en los próximos días y está ansioso por estar en el campo de juego. Sí, muy ansioso, con muchas ganas. Estoy entrenando muy fuerte para poder estar a la altura y espero nada más lo antes posible poder aportar en algo al equipo.